Vámonos con información en vivo hasta el Callao con Karen Santillán. Karen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian, Fátima, hemos llegado a la cuadra 4, el Girón Cepita, en la provincia constitucional del Callao. En este lugar, 14 adultos de la tercera edad, entre los 60 y 80 años de la Casa Hogar Santa María de la Caridad, lograron superar al COVID-19 tras difíciles semanas en las que lamentablemente cuatro ancianos perdieron la vida a causa de esta enfermedad respiratoria. Vamos a conversar con el señor Jaime Liza, de 73 años, uno de los residentes en esta Casa Hogar Santa María. Señor Jaime, buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Nos estaba contando que fueron semanas difíciles para usted y sus compañeros. Sí, ha sido difícil porque superamos felizmente las pruebas y todos salieron perfectos. Lo único nada más que tuvimos cuatro ancianitos que padecieron. Bueno, usted ha salido victorioso. Nos indicaban que necesitan seguir recibiendo apoyo. Nos contamos con la vecindad y empresarios que nos están donando cosas. Vamos a conversar ahora, Cristian Fátima, con Elizabeth Martínez Silva, que es la enfermera técnica de estos ancianitos y quien no se separó nunca de ellos, estuvo al pie del cañón cuidando, velando por su salud. Elizabeth, buenas tardes, bienvenida a Exitosa. ¿Qué es lo que necesitan ahora? Bueno, ahora que ya hemos pasado esto, este tiempo fuerte, necesitamos medicinas, necesitamos pañales, necesitamos ropa, frazadas, abrigo para mis viejitos, sus gorras, chalinas, pantuflas, medias de lana, al menos cosas de lana que son las que calientan porque viene el friaje. ¿Cómo fueron en las últimas semanas, batallando contra el COVID-19, tenían a cargo un grupo bastante grande de adultos de la tercera edad por la simulidad? Sí, tuvieron lamentablemente que dividir el grupo. Otros ancianos han ido para otro lado, pero quedaron acá 14, de los cuales cuatro vimos nosotros partir, no con mucho dolor porque hicimos hasta amanecidas, nos quedábamos para poder velar de ellos, cuidarlos. Lamentablemente ellos partieron. Sí, muy bien, muchas gracias Elizabeth. Vamos a dar los números de ayuda para las personas que deseen apoyar. Elizabeth, por favor, el número de ayuda es el 985571367, repetir una vez más, 985571367 y el teléfono fijo es el 4540749. Cualquier tipo de ayuda de esta caso va a ser muy bien recepcionada por parte de estos adultos de la tercera edad, quienes han logrado salir victoriosos del COVID-19 con ustedes en estudio. Correcto. Karen, Karen, antes de dejarte, por favor, solamente te dejo una para que nos las cuentes en un próximo enlace. ¿Cómo se recuperaron? ¿Fueron hospitalizados? ¿Llevaron algún tratamiento? Digamos, cuando se les detectó que tenían el COVID, tuvieron problemas de respiración, se les dio oxígeno. ¿Cuál les ha sido un poco el tratamiento para que personas de la tercera edad, sé que desgraciadamente han fallecido cuatro, pero cuál habría sido el procedimiento? ¿Cómo, qué les ayudó a poderse justamente superar esta enfermedad? Esa te la dejo dando bote para un próximo enlace, Karen. Muchísimas gracias.